Por meses, senadores demócratas han estado trabajando para llegar a un acuerdo para avanzar el plan de infraestructura del presidente Joe Biden. Por fin se ha alcanzado una resolución presupuestaria con un costo de 3 billones, 500 mil millones de dólares. Se trata de una propuesta independiente del proyecto bipartidista para mejoras en carreteras y puentes. Hay tiempo para hacer cosas muy grandes. Para asegurarnos de que no se les olvide que estamos poniendo atención, que millones y millones de inmigrantes están contando con ellos. Bajo la campaña Aquí nos quedamos, 18 organizaciones activistas dicen estar preparadas para cualquier solución migratoria que se podría lograr. Nuestro consejo para los inmigrantes es que vayan recolectando sus documentos, su acta de nacimiento, que tengan comprobantes de estancia en Estados Unidos, que paguen sus impuestos. Por ahora utilizar el proceso de reconciliación presupuestaria luce como el escenario más factible para avanzar el tema migratorio, pero se avecinan dos obstáculos. El primero, recibir la luz verde de la experta en el procedimiento parlamentario en el Senado, quien determinará si se puede incluir esa iniciativa en el plan demócrata. El segundo, todos los demócratas en la Cámara Alta tendrán que respaldar la propuesta de su partido para alcanzar los 50 votos necesarios para la aprobación. El presidente Biden se reunió hoy con senadores demócratas para convencer a moderados como el senador por West Virginia, Joe Manchin, que dijo estar dispuesto a negociar. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.